Cantuta tricolor Flor de mis amores, cerros, valles brillas, fuerzas sin temores Roja es la sangre que corre en tus venas, de tu cuerpo libre rota las cadenas Cerros, valles, rías, fuerzas sin temores Cantuta bella flor, tu pueblo mataron Te esclavizaron, tu sueldo robaron Amarillo el oro, por el bautizaron Ay, maras y quechuas, que mal les pagaron Ay, la, 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 ay, la, la Ay, la, 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 ay, la Te esclavizarán, tu sueldo robaron Cantuta bella flor, conscientes estamos Que somos los hijos del pueblo que amamos Pero es el futuro, nuestro es el camino Somos los que deben cambiar el destino Cantuta nuestra flor, te llevo presente Eres fuerza viva, hoy que estoy ausente